Amigos televidentes deportes, IM.com, Luis Fría, Fría, privilegiado. Apenas a dos años de haber debutado en las Grandes Ligas, ya estás en una Serie Mundial. ¿Qué significa esto para ti? Primeramente, gracias por la oportunidad. Y de nuevo, ¿qué te digo? Es un momento que, wow, no hay palabras para describirlo, de verdad, de estar aquí en Serie Mundial con tan solo tres años en Grandes Ligas, tú sabes. Y de verdad que para mí es un orgullo de estar aquí en Serie Mundial. ¿Y qué te puedo decir? Agradecido con Dios que me ha dado, tú sabes, la bendición de estar saludable y poder estar aquí, o sea, aportando un gran saludo de arena para ayudar al equipo a ganar esta Serie Mundial. Definitivamente, eso es lo importante. Arizona llega a una Serie Mundial donde no se esperaba que Arizona estuviera. Ustedes llegan y eliminan a Milwaukee, después eliminan a los Dodgers, o sea, han jugado un béisbol increíble. Comenzaron un primer partido de Serie Mundial ganando, lamentablemente perdieron ese por el noveno. En un segundo partido, una pela, nueve a uno, y llegan a su casa. ¿Qué se siente estar de regreso en su casa después de haber tenido tantas espectacularidades en esa post-temporada? No, ¿qué te puedo decir? No, se siente bien, de verdad, de regresar a casa y poder venir y jugar aquí en casa. O sea, de verdad que uno se siente bien, pero creo que es el mismo béisbol en todos los lados. Nosotros jugamos igual en todos los lados, aquí en casa, afuera. Siempre estamos jugando fuerte, aprovechando las oportunidades, dando el 100% y creo que es igual. ¿Qué ha hecho diferente este año, Luis, que te permitió estar en una Serie Mundial y lanzando en una Serie Mundial? No, es trabajar las pequeñas cosas que en verdad me estaban afectando, tú sabes, física y mental, o sea, más mental, que eran cosas, habían cosas que uno, tú sabes, como niños, o sea, como nuevos, o sea, novatos en Grandes Ligas, a veces les tormentan en la cabeza que no son ni para tormentar y uno mismo, pero creo que la clave de este año, aparte de que Dios me ha dado la fuerza y la mentalidad, has trabajado, tú sabes, en muchas cosas, en conjunto de los pichincos y los consejos que nunca han faltado de Castro, que yo creo que todo eso es un conjunto que me ha ayudado a yo regresar y sé el Luis Frías que yo soy y yo creo que con el favor de Dios vamos a seguir para adelante, vamos a seguir metiendo manos y vamos a hacer cada día un mejor trabajo. Te llevas mucho de Miguel Castro porque él habla muy lindo de ti también. Sí, me llevas bastante, lo conocí en el Pintre en este año y lo conocí ahí a Llebre y familia, hicieron un gesto conmigo y yo creo que con la educación que me ha dado mi papá y mi mamá, cuando vi ese gesto de ellos yo dije, wow, dos veteranos, Llebre y familia y él me llaman a dar un consejo, tú sabes, se le agradece y después de ahí empezaron a fluir la relación entre Castro y yo, entre Castro y yo porque familia ya no estaba y de verdad que agradecido con Dios y con Castro de que me ha brindado esa mano amiga y de verdad me ha acogido como un hermano más. Y lo más importante Luis es que ha aceptado los consejos porque hay jugadores que le dan consejos y no los aceptan, ni lo entienden ni ni siquiera lo practican. No, claro, ¿qué te digo? Dicen, hay un refrán que yo creo que nunca se va a equivocar, que dice que el que se lleva de consejo muere de viejo y yo creo que cuando empecé a tener más cercanía con Castro, hablar con él y era darme consejos, yo creo que las cosas fueron cambiando, mi cabeza se fue tranquilizando y yo dije, ¿cómo no voy a seguir escuchando sus consejos? Pues si me estás ayudando en lo que yo no sé, hago que es jugar al baseball y yo creo que, o sea, por esa razón y yo siempre, o sea, me he llevado de consejos porque al final y al cabo, cuando te da un consejo, tarde o temprano va a haber una situación que tú lo vas a necesitar. Definitivamente. Dijiste ahorita que eres utility, ¿significa que no te importa lo que te pongas? No, no, no me importa, yo voy a hacer mi trabajo en lo que me pongas, tú sabes, claro, a uno le gustaría lograr el sueño de, oh, qué, ser un cerrador, uno está trabajando, tú sabes, y ojalá en Perén dijo que pronto se dé esa oportunidad, tú sabes, de perder el cebo, o sea, un cerrador, pero mayormente ahora mismo es lo que me necesita el manager, yo voy a estar, yo lo que quiero es ayudar al equipo para que nosotros ganen esta Serie Mundial, ya que estamos aquí en Serie Mundial, tú sabes, y ese es el sueño mío. Muchísimas gracias Luis Frías, señores, directamente desde el Chase Field, de la Ciudad de Arizona, en una Serie Mundial para República Dominicana y para el mundo, gracias al BHD, el Banco Oficial de la Mayoli Baseball, gracias al INTRA, Instituto Nacional de Transporte Terrestre, gracias a Leisa, tú, Nicaloto, estuvimos con Luis Frías. Despídete de la fanaticada. Mis fanaticadas siguen apoyando a cada uno de nosotros, los dominicanos, y a cada uno de los que estamos aquí en la Serie Mundial dando el 100%, que no se apuren, que van a venir cosas buenas en el nombre del Señor. Muchísimas gracias.